Pues es muy difícil saber si hemos llegado hasta el fondo. Es evidente que hay signos de recuperación, signos de mayor confianza en el país, signos de datos buenos de balanza de pagos, de datos de entrada de capitales, de que el PIB está empezando a crecer un poquito. Pero también el propio gobernador del Banco de España habló de que todavía hay riesgos. Y hay riesgos que algunos pueden deberse de fuera, porque está el problema de Estados Unidos, el problema del tapering, es decir, el recoger la liquidez, que eso puede hacer daño a la economía mundial, el problema de que Alemania no crezca lo suficiente para tirar del resto de Europa, los problemas propios de nuestro país. Hemos hecho una reforma en el sistema financiero, pero el crédito todavía no fluye. Es decir, nunca se sabe si hemos llegado hasta el fondo. Parece que sí, que estamos en un punto de inflexión positivo. Claro, ¿cómo hemos llegado a este punto? Hemos llegado a este punto, yo diría, aunque sea una frase muy vulgar, que con muchos fardos acuestas. Es decir, hemos llegado a este punto después de haberlo hecho muy mal, porque ni el España va bien del presidente Aznar, ni el optimismo antropológico del presidente Zapatero, pues era en realidad ninguna, y lo hicieron mal, y nos endeudamos, y tuvimos una gran deuda de las empresas y de las familias, y tuvimos un aumento tremendo, porque teníamos un mercado laboral muy malo del paro, y todos esos fardos los llevamos. Entonces, empezamos a recuperarnos, pero empezamos a recuperarnos con una carga muy grande. Y entonces, el poder absorber todos esos stocks, el poder absorber todo ese nivel de desempleo, aunque vayamos creciendo poquito a poco, nos va a costar tiempo, y nos va a costar mucho. Claro, aquí hay un problema serio, un problema serio y un problema difícil. Fíjate que, en este momento, lo que realmente está tirando de todos los, la demanda, es la demanda exterior, es decir, la demanda de las exportaciones, fundamentalmente. ¿Por qué? Pues porque la demanda interna, la demanda del consumo, la demanda de inversión, todavía está cayendo, todavía no se está recuperando, que este es el gran empujón que tenemos que tener. ¿Y en qué hemos apoyado esta demanda exterior? Pues esta demanda exterior la hemos apoyado al principio en que caían nuestras importaciones, porque caía nuestra demanda interna y caían las importaciones. Pero luego, en un momento determinado, las exportaciones se han hecho fuertes. ¿Y por qué se han hecho fuertes? Pues porque hemos hecho lo que llamamos una devaluación competitiva interna. ¿Qué es esto? Pues hemos procurado que nuestros precios bajen. Pero que nuestros precios bajen, ¿a costa de quién? Fundamentalmente de bajar los salarios. Y esto es un problema serio. Estamos mejorando nuestra competitividad. ¿Por qué? Por un lado, porque tenemos precios menores, porque los salarios son menores. Por otro lado, porque aumenta la productividad por empleado, porque hay muchos menos empleados. Y entonces, a costa del paro y a costa de los bajos salarios, estamos recuperándonos. Y esto es un problema serio. Es decir, ¿quién paga los costes de la crisis? Pues probablemente una crisis que han provocado los poderosos la pagan los más débiles. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar. Pues mira, esto entra, por decirlo así, dentro de aquellas preguntas que me hiciste antes de si hemos llegado hasta el fondo. Entonces, en este hemos llegado hasta el fondo, hay tres focos internacionales que pueden dar un traspés. Primero, los emergentes. Los emergentes estaban tirando mucho. Brasil tiene sus problemas. Tampoco es claro que otros... China se ha recuperado bastante, pero tampoco es claro que otros emergentes tiren. Y esto es bueno para nuestras exportaciones. Segundo, el problema de Estados Unidos. Estados Unidos tiene, en el futuro a medio plazo, dos tipos de problemas. Uno, que si el 15 de febrero van a ampliar el aumento de su techo de deuda pública. Claro, esto en este momento nadie lo duda. ¿Por qué? Porque llegarán a un acuerdo. Porque la alternativa sería un cataclismo mundial de tales proporciones que todo el mundo piensa que en la última noche, en el último minuto, llegaran a un acuerdo. Pero hay otro problema. Es el famoso tapering. ¿El tapering qué es? Estados Unidos está inyectando todos los meses a la economía americana 85.000 millones de dólares. Y está creando una liquidez enorme. ¿Para qué? Para que Estados Unidos suba y tire de la economía mundial, etcétera. Pero esto, claro, no puede ser indefinido. Y van a ir retirándolo poco a poco. Y este retirarlo va a ser un menor crecimiento de Estados Unidos, un menor crecimiento de la economía mundial. Este es el segundo de los bloques que tú decías. El tercero de los bloques. El tercero de los bloques es Europa. En este momento, yo resaltaría dos grandes problemas en Europa. No meterme especialmente con la señora Merkel, que realmente, pues probablemente el austericidio es obra de ella y nos ha hecho mucho daño. Pero sí con la aversión absoluta de Alemania a que Alemania se expansione. Esto es una historia constante. La vivimos cuando había diversas monedas. Alemania no quería revaluar y nosotros teníamos que devaluar. Ahora Alemania no quiere expandir y nosotros tenemos que contraernos y que hacer una contención de salarios. Bueno, Alemania tiene que expandir. Esto es uno de los problemas. Segundo, un problema más europeo, la unión bancaria. La unión bancaria es importante porque es algo así como decir, mire, vamos a asegurarnos que en el futuro los bancos europeos van a funcionar bien. Bueno, pues esto es una cuestión de negociación. Y es una cuestión de negociación porque dice, no, es que ¿quién va a decidir cuáles bancos están bien, cuáles bancos están mal? Unos dicen toda la Unión Europea, la señora Merkel dice, no, Alemania, yo decidiré sobre mis bancos. Y ahí hay un tira y afloja muy serio. Y ya Draghi ha llamado la atención. Y estos pueden ser unos posibles limitaciones al futuro. Yo diría que este es el problema número uno de la economía española. Cuando antes te hablaba de que empezamos esta recuperación con muchos fardos, empezamos esta recuperación con el peso enorme de en torno a 6 millones de parados. Estos 6 millones de parados que los hemos creado 3 millones y medio en este tiempo y que es muy difícil. La economía española tendría que estar creciendo por encima del 3% mucho tiempo para absorber esto. Y absorber esto es muy difícil. Entonces, ¿es suficiente la reforma laboral? No es suficiente la reforma laboral. Además de mis críticas que yo pueda tener a la reforma laboral, que todo el peso cae sobre los salarios, etc. No es suficiente. ¿Por qué? Porque la reforma laboral no ha cometido de frente el problema de la dualidad. Se están creando empleos temporales. Y porque la reforma laboral no ha cometido el problema de las políticas activas de empleo. Es decir, dar ocasión a que la gente busque trabajo. La reforma laboral es insuficiente. Pero es que yo creo que es insuficiente todo. Es decir, a mí me parece que si no hacemos un plan Marshall, una ayuda europea en serio para los parados, este problema no se soluciona. Hay una proyección de Pricewaterhouse que hasta el año 2033 no tendríamos el nivel de paro del año 2007. Claro, esto es una proyección puramente mecánica. Pero realmente, si no hacemos algo serio, no saldremos de aquí. Y fíjate que hemos dado, yo creo, irrecuperables, dice el propio FROP, de ayudas a la banca, 38.000 millones de euros irrecuperables. ¿Y qué? Después de muchas cosas hemos logrado que Europa nos dé 1.800 millones de euros para el paro juvenil y estamos tan contentos. ¿Son distintos los bancos que los parados? ¿Qué son más importantes? Esto es un problema. Yo creo que pueden jugar un papel importante. Es decir, en este momento en que las empresas, las empresas constituidas, las empresas como tal, les cuesta mucho el hacer inversiones y, consiguientemente, el crear empleo. ¿Por qué? Porque, primero, la mayoría no tienen beneficios, pero, segundo, las que tienen beneficios los tienen que dar no a invertir, sino los tienen que dar a pagar la deuda tremenda, esos fardos que yo decía que tenemos, a pagar la deuda tremenda que tienen. Han bajado su deuda, pero todavía tienen mucha deuda encima. Entonces, las llamadas empresas clásicas, grandes, pequeñas, medianas, etc., les es muy difícil hacer nuevas contrataciones y, por tanto, todo lo que sea abrir posibilidades, sobre todo a los jóvenes, para que creen sus empresas, para que tengan ideas, esta juventud más preparada que tenemos, más formada, si no se nos va al extranjero, que la mitad se nos van, como es lógico, yo haría lo mismo, pues es un punto importante. Y, en este sentido, la ley del gobierno es positiva y todas las ayudas que vayan en esa dirección, a mí me parecen realmente positivas. Las reformas que hay que hacer evidentísimas, evidentísimas, son, además de la reforma de la administración, las fundamentales son una reforma en serio de la ley de la educación. Pero, reforma de la educación en serio, no las ocho reformas que hemos hecho a lo largo del periodo de la democracia, que cada ministrito o ministrita de turno hacía su reforma, donde estaba la ciudadanía, la religión, el toque, esto. Me es igual, no voy a hablar de la ley VER, voy a hablar de que todo ha sido parches. Una reforma de la educación es una serie de expertos interdisciplinares que estén durante dos años trabajando en un libro blanco, un consenso de los grandes partidos que van a gobernar de aceptar esas propuestas de futuro y hacerlo en serio para los próximos 25 años. No podemos cambiar de la ley de educación. Segundo, una ley de sanidad en serio. En la sanidad hasta ahora hemos hecho recortes y ya nos está avisando la Comisión Europea que los recortes en la sanidad están afectando a la salud de los ciudadanos y la reforma de la ley de sanidad es importantísima. Y tercero, una reforma fiscal a fondo. Reforma fiscal que significa que hay suficiencia de ingresos y que las cargas están bien repartidas. Y para que las cargas están bien repartidas, lo primero y principal es luchar contra el caudo fiscal. Porque, indudablemente, solo defraudan los que pueden y pueden los de arriba y no pueden los de abajo. Y el fraude fiscal pues solucionaría la mitad de nuestros problemas. Entonces, esas tres son fundamentales.